¡Vamos! Ya sabes que es tú Construye hoy tu realidad La puerta de la mente se abre Todo se verá al instante Ya nunca te perderás Confía en tu intuición Hay mundos tan hermosos que conocerás Mundos con mil juegos vas a tener Cerca, más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser Solo debes seguir Vamos al sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si hay nubes grises en el cielo Ya sabes qué hacer Preparate para el futuro ¿Quién sabe qué pueda pasar? Todo será perfecto Silencio es todo el sol Unos con mil juegos vas a tener Cerca, más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser Solo debes seguir Nada Al ser que tienes aire, nada No importa si no hay dinero Si hay nubes grises en el cielo Si hay nubes grises en el cielo Ya sabes qué hacer Prepárate para el futuro ¿Quién sabe qué pueda pasar? Todo será perfecto Silencio es todo el sol Consiste que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si hay nubes grises en el cielo Ya sabes qué hacer Preparate para el futuro ¿Quién sabe qué pueda pasar? Todo será perfecto Si me haces caso No importa si no hay dinero No importa si no hay dinero Matanta Gracias por ver el video.